¿Qué tiene común Mafalda con la idiosincrasia latinoamericana? En esta exposición que se está presentando en el Museo de los Niños de Bogotá hallaremos la respuesta. Acompáñenme. Son 13 módulos mediante los cuales se puede explorar todo el universo de Mafalda. Allí se puede leer, escuchar, ver y participar en cada uno de ellos. Mafalda es un ícono de la cultura argentina y latinoamericana y era como sacarlo de la historieta y meterse dentro del mundo de Mafalda. Susanita, Miguelito, Felipe y Libertad acompañan en esta aventura a Mafalda quien se encuentra exhibida en tamaño real. Como también se encuentra a gran escala el apartamento de clase media donde Mafalda siempre ha vivido con sus padres. Su habitación ambientada con uno de sus grupos musicales favoritos, los Beatles, y el famoso carro de la familia de esta ingeniosa niña. Cada detalle estuvo muy bien estudiado para poder transmitir lo mismo que había en el papel. Quien en ese momento estaba en Milán iba probando cada boceto que se le iba enviando, hasta que llegó al punto final de la exposición. Además de la muestra, el lugar ofrece a sus visitantes dos talleres, el primero dirigido a los recuerdos de la humanidad y el segundo al de los inventos. Asimismo hay una sección especial para resaltar los derechos de los niños y otra para ver en qué mundo queremos vivir, mundo al que esta presentación quiere llegar. Luego de allí nos vamos a Guayaquil, Ecuador, en el mes de octubre, para luego trasladarnos a San José, Costa Rica, en el Museo de los Niños, desde el primero de diciembre al 10 de enero, luego de ahí a El Salvador y de ahí a México. Una exposición dirigida a chicos y grandes que ven a Mafalda, además de una niña a la que no le gusta la sopa, como un referente de reflexión y una manera elevada de entender el mundo.